¿Qué tamaño de circo estamos viendo, compas? Los Atay de hermanos se quedan tarados comparado con... El Cirque du Soleil es una obra de teatro infantil comparado con el circo que está pasando en el Zócalo, compa. Los LeBarón y los Sicilia y los fans de AMLO firmando una petición para enjuiciar a los expresidentes. Circo, Dios los hace y solitos se... Conocen sus hoyos. Hola, Humanos Infelices. Yo soy Makalakesh, su pinche líder espiritual, mamasté. Ojalá, santo patrono de los jodidos. Suscríbete a este canal porque aquí se dice la pinche verdad, Humanos Infelices. Y también, de paso, nos tocamos el glúteo de manera armoniosa. Humanos Infelices, hoy le voy a tocar varios temas. El primero, Vicente Serrano se baja del barco de la octava. Si tú no sabías esto, te lo explico, perro. Ahí te va, checa. Vicente Serrano sintió que lo estaban censurando. ¿Por qué? Porque ahora sí que sus jefes le dijeron que no puede decir tantas groserías. ¿Por qué? Porque recordemos que Vicente Serrano viene de redes sociales. Este, la Ley Federal de Comunicaciones no tiene vela en el entierro en las redes sociales. Por eso podemos decir groserías. Miren, cabrón, ahí está. No va a pasar nada. Pero no puedes decir, cabrón, en una televisora con registro federal. Porque, este, en lo federal hay reglas y no puedes decir groserías. Por eso en Televisa, TV Azteca no dicen groserías. Por eso en la radio no dicen groserías. En el periódico no hay groserías. Porque, porque se apegan a una ley federal. Vicente Serrano es muy grosero. Dice groserías. Su jefe de la octava le dijo, compa, nos vas a meter en problemas y sigues diciendo groserías. Deja de hacerlo. Vicente Serrano, con todo su derecho, dijo, pues es que es mi estilo. No lo voy a dejar. Así que, bye bye. Y por eso Vicente Serrano ya dejó la octava. Este, su espacio que tenía. Y nada más por eso. O sea, yo me imagino que van a llegar a un buen acuerdo. Ahora, por ahí estuvo mal que por ahí dijeron que era, que querían poner línea o censura. No, 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 no. Simplemente le dijeron a Vicente Serrano que no dijera groserías. Porque hay una ley federal. Este, a lo mejor no sabía Vicente porque vienen redes sociales. Yo tampoco lo sabía. Yo no sabía que había eso. Pero bueno, es el asunto. Vicente Serrano deja la octava. Pero igual, él tiene un chingo de rating en su canal, en sus portales, en sus redes sociales. Y va a seguir. Ahora, humanos infelices, el siguiente tema. Pues ahora sí vamos con el tema de los Lebarón, compas. ¿Qué pasó con los Lebarón, humanos infelices? Miren. Resulta que en la marcha, sí hubo una marcha. Sí hubo una marcha hoy. Los Lebarón y los Sicilia querían a huevo verse con AMLO. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Humanos infelices, y esto a mí se me hace muy sospechoso. Los Lebarón y Sicilia ya vieron a AMLO. Ya lo vieron. ¿Por qué quieren juntarse con él otra vez? Y a solas. O sea, ¿qué quieren hacer? O sea, los medios de comunicación piensan que los Lebarón y Sicilia son los únicos mexicanos que han sufrido, pues, la pérdida de un ser querido por la violencia. No, hay miles y miles de personas en esa situación. Mi punto de vista es este. Lebarón y Sicilia son dos personas que tomaron de forma muy pésima el pinche luto por la pérdida de sus familiares. O sea, yo entiendo. Bueno, de hecho, no entiendo, porque no me ha pasado. Pero, ok, entiendo que su lucha quiere injusticia. Sí. El pedo es sus pinches berrinchitos. O sea, compas, el presidente te dio permiso de juntarte con el gabinete de seguridad. Pinche privilegiazo. Pero, imagínense a un indígena de Guerrero que por la delincuencia perdió a su papá, a su hijo, a su esposa, a no sé. Hay una injusticia. No va a pasar nada por más marchas que haga este pobre indígena en Guerrero. Pero tiene algo en común con Lebarón y Sicilia. Son víctimas de la violencia. Perdieron un familiar por la violencia. Y ahora yo les pregunto, ¿por qué Sicilia y Lebarón se creen con más huevos del indígena de Guerrero? Para exigir sus derechos. Yo, 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 queremos paz. Yo, yo, yo. Así no se hace, AMLO. Así no. Malditas. Entonces, ¿cómo se hace? Si los Lebarón y los Sicilia fueran expertos en, no sé, en la contradelincuencia organizada, pues a lo mejor paras la oreja. Pero simplemente son víctimas. Víctimas con el apoyo de medios de comunicación grandes para desestabilizar el nuevo gobierno. Son títeres. Los Lebarón y Sicilia son títeres. Están usando su pinche luto que al parecer va a ser perpetuo. Si, si, Lebarón no son los únicos que perdieron familiares por la violencia en México. ¿Por qué Televisa, TV Azteca, los medios grandes le ponen tantas cámaras? ¿Por qué? Porque los están usando. Son tan obtusos, son tan estúpidos que no se dan cuenta que los medios los están usando. Y lo que me caga, por ejemplo, es que, por ejemplo, en la octava, a hijos de la chingada, cómo les encanta entrevistar a Sicilia. En el programa de los periodistas que yo veo, que son muy buenos periodistas, pero me caga que le den voz a Sicilia. ¡Ya basta! ¡Denle voz al indígena de Guerrero que también perdió a un familiar por la delincuencia! Siempre es darle voz a Sicilia. Siempre a Bolivarón. ¿A qué estamos jugando? Y luego, en el Zócalo, se juntan los fans de AMLO a juntar firmas. Pues, ¿de qué se trata, pinche circo? ¡Pinche circo! Y las cámaras de televisión ahí están grabando. Me caga que los fans de AMLO, y cuando digo fans, me refiero cuando no entienden razones. Hay fans de AMLO que no aceptan ni una crítica al presidente. ¿Por qué? Porque son fans. Todo AMLO, todo AMLO es positivo, todo AMLO. No le digas nada AMLO, ni una crítica AMLO porque explotan. Ah, pues estos fans de AMLO, los que se organizan para firmar a los presidentes, son los que más reaccionan a las provocaciones de la derecha. Por ejemplo, yo tengo diciéndoles eso varios videos. Y en los comentarios siempre sale uno que otro fan de AMLO que se siente traicionado. Que me dice a mí, chayotero, vendido, priista. No, compa, el problema es que tú eres fan de AMLO y no entiendes. También se le puede criticar a AMLO, también se puede, pero pues, son fans. Y son estos los que hacen la bulla que quiere Televisa. Maldita, o sea, los de la derecha ponen sus trampas. Los de la derecha ponen sus trampas y caemos. Si no me creen, pues miren lo que pasó en el Zócalo. Hay un puto desmadre. Este, este, ya hubo empujones. Maldita sea. Miren, aquí está, este, lo que se ve en el Zócalo. Hay poca gente. Dice, así se veía el Zócalo cuando Julián LeBarón y Javier Sicilia leían su discurso frente a Palacio Nacional. O sea, nadie. No tienen gente que sigue a los LeBarón y Sicilia. Son un pinche grupito pagado que, por cierto, llegaron en camiones. Llegaron en camiones, compa. No sé si les había dicho. Esta madrugada, la marchita esta de Sicilia LeBarón, llegaron en camiones. Miren, los youtubers se dieron cuenta. ¿Quién pagó esos camiones? Sicilia LeBarón. Maldita sea. No puede ser. Pero, bueno. Sigamos viendo humanos infelices que dicen las redes sociales. Este, está bien cabrón. Está bien canijo. La cosa está así. Lo bueno que el Cottonhead no cayó en su juego. No los va a recibir. Eso es muy bueno. Porque, ¿qué huevos de LeBarón y Sicilia? Quiero, quiero a fuerza, este, entrevistarme con AMLO. Y quiero decirle cómo se hacen las cosas. No, compa. Son víctimas. Siéntense su pinche lugar de víctimas, maldita sea. Ya está todo claro. Se va a trabajar para solucionar los problemas. Esos problemas que te quitaron a tu pariente, maldita sea. Pero ya basta este circo. Ya basta, compas. Ya basta. Este, aquí, este, ¿qué más podemos ver en Twitter? Pues, lamentablemente, sí se los mencioné que, de veras, por último, compas, en Morena. Ya para irnos, compa, esta noticia ustedes la tienen que saber. En Morena, al parecer, hoy ya le patearon el traserito a la Yacul, a la Yacul, a la Yacul Poleski, que pinche nombre se lo inventó. Tiene otro nombre, por razones medio raras, se cambió el nombre. Abusados con eso, ¿eh? Yacul Poleski, tal parece que hoy le patean el trasero todo el partido de Morena. Miren, el Congreso Nacional de Morena elige a Alfonso Ramírez como presidente interino. Y Yacul, la Yacul, regresa a la Secretaría General para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral y convocar a la elección de sus nuevos dirigentes. La 4T tiene con qué. Esto lo festejo porque a mí no me gusta la Yacul, la Yacul Poleski, será una milf y todo, pero no me agrada y me gusta que ya la quiten de presidente de Morena y pongan a alguien y haya nuevas elecciones. Eso es muy bueno. Esto es bueno porque fue muy criticado el partido de Morena porque estaba muy fragmentado. Y esos asuntos son para hacer el partido poderoso. Y pues hay que eliminar a la Yacul porque la Yacul era siendo manipulada por ciertas personitas. Ricardo Monreal, según eso, tiene una peleita, pero no, yo digo que son, digamos, hicieron una alianza. ¿Eh? Pueden estar peleados, pero no, es una alianza, una alianza. Y los de Morena, partido, hoy le pateo en el trasero a Yacul y eso me gusta porque pues no me da confianza esa mujer. Humanos infelices, allí está la cosa, dominguito, hay noticias, relájense, aunque ya me emputé, maldita sea. Comparte este video si eres patriota y siempre a la izquierda, perro. Adiós.